No, gente! Uy! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! Gente, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, sí se pudo! ¡Uh, sí se pudo! ¡Wow! ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? ¡Mr. Maler aquí reportando un nuevo video para ustedes! Hoy les traigo Mephiles de Dark en Sonic Force Speedball. Gente, por fin ha salido. Vamos a ver este evento. Ya lo he probado un poco y la verdad se ve increíble, gente. La verdad está muy, muy bueno el personaje. Parece que va a ser nerfeado. Yo espero que no. La verdad espero que no. Y bueno, lo tengo en nivel 9. Es un nivel bastante alto. Lo podría subir a nivel 10, pero cuesta 150 mil anillos. Y no tengo 150 mil anillos. Ahorita. Afortunadamente aún podemos seguir recolectando tarjetas por 12 días. Así que podríamos llevarlo a nivel 10. Quizás hasta nivel 12. Si nos esforzamos, gente. Pero la verdad es que en nivel 9, nivel 10. Ya es muy buen nivel, gente. Ya es bastante decente. Ya puedes competir en niveles altos con ese nivel de mejoras. Y bueno, vamos a estar jugando con puros Mephiles, gente. Un ejército de Mephiles. Si les gusta el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Y por cierto, si quieren jugar conmigo, si quieren hacer videos, si quieren participar en mis videos. Que pronto voy a hacer uno de Infinite vs. Mephiles. No se olviden de ir a mi servidor de Discord que lo voy a estar dejando en la descripción. Y también en la sección de comentarios que ya somos más de mil miembros en el Discord, gente. Ya somos más de mil miembros. Estamos a punto de llegar a 1100. No me puedo creer la cantidad de gente que hay en el Discord ya. Pero bueno, vamos a darle en play, gente. Ya vamos a ver. Primero vamos a ver sus estadísticas que ya las conocen. Pero bueno, tiene velocidad 8 de 10, aceleración 7 de 10 y fuerza 10 de 10, gente. Está muy bueno, gente. La velocidad 8 de 10 es una velocidad muy, pero muy buena. Obviamente Infinite tiene una velocidad mucho, mucho, mucho mejor. Y una aceleración mucho mejor. Pero los ítems de Mephiles son muy, muy buenos, gente. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Está brutal. Digo, ¿sí dije Mephiles? Sí, bueno, Mephiles. Ahora, tengo aquí la misión. Que para jugarla tengo que pagar otras 5 estrellas. Las voy a pagar. Y vamos a jugar la misión, ¿ok? Muy bien, ya tenemos aquí la misión. Vamos a darle play. Y dice, esto nos ayudará a recibir el destino. Colecta, recolecta 40 rings en batallas. Eso está bastante sencillo. Con Mephiles, sobre todo, es muy fácil. Porque su boost es invencible. Pero bueno, vamos a modo widescreen. Y continuamos con el video. Ok, venga, gente. Por cierto, voy a estar haciendo tweets, directos diarios en Twitch. Ah, bueno, no nos tocó. Esta vez un ejército de Mephiles. Voy a estar haciendo directos diarios en Twitch. Como unas 3 horas más o menos. Voy a estar jugando de todo, gente. Gente, Fall Guys con ustedes. Minecraft con ustedes. Y Stone Ball Guys. Voy a estar jugando Overwatch. Incluso Five Nights at Freddy's. Ahorita estamos jugando una serie de Five Nights at Freddy's. Pero miren, tenemos la delantera. Vamos a tener mucho cuidado aquí. Porque nos puede pegar el Noco. Muy bien. Tiene una buena velocidad, gente. Tiene una muy buena velocidad. Y comenzamos ya con 50 anillos. Aquí tenemos que utilizar la habilidad. La tercera habilidad porque... Porque la primera no nos va a servir. No le va a dar a nadie. No le va a dar a nadie. Esa es la primera. Esto es para los que están adelante. Mientras tanto, utilicemos esta. Les quitamos los ítems. Gente, este personaje va a estar nerfeado. Este personaje lo van a nerfear. Espero que no. Porque sí está muy bueno. Espero que no. Pero estoy bien seguro que la gente lo va a querer nerfeadísimo. Miren cómo spameó. ¿Cómo spameó? ¡Au! ¿Qué? ¿Cómo me dieron? Pero bueno, nunca me pudieron alcanzar, gente. Ni siquiera el Sonic nivel 10 me pudo alcanzar. Ni el Dark Spine Sonic me pudo alcanzar. Gente, está brutal. Díganme en la sección de comentarios qué... Perdón. ¿Qué les parece a ustedes el personaje, gente? Y por cierto, mi Twitch lo voy a estar dejando en la descripción, gente. Siempre lo dejo en la descripción. Ya saben, síganme para que podamos jugar a los juegos que ustedes quieran en directo. Voy a estar jugando todos los días. Y voy a estar haciendo TikToks. Voy a subir TikToks diarios y toda la cosa. Voy a subir shorts en mi otro canal de YouTube del señor Jalea. Que le voy a cambiar el nombre a Mr. Matter TV, gente. Pero por cierto, el stream, gente, es para adultos. Y me dicen, si me ven decir una que otra mala palabra de repente, no se sorprendan. Pero no se preocupen, en YouTube no digo malas palabras, gente, porque esto es Family Friendly 100%. Vamos a darle aquí en Play Now y dice, levanta tu cabeza y corre. Usa el Dash, los Dash Panels dos veces. Bastante, bastante sencilla esa misión, gente. Bastante sencilla. Vamos a ver si nos enfrentamos un ejército de méfiles. Ahora sí. No. No hay ejército de méfiles. Solo nos enfrentamos a uno y es nivel 4. Qué raro, ¿no? Uno pensaría que todos llegaron a tener el nivel de méfiles en 10. Pero parece que no. ¿Qué? ¿Por qué me estrellé? ¡Oh! ¡Les di a todos! ¡Miren, estoy viendo! ¡Oh! ¿Vieron eso? ¿Vieron ese combo? ¿Vieron ese combo, gente? Imparable, combinando las dos habilidades. Imparable, gente. Imparable. Vamos aquí a quitarles esto. ¡Ojo! ¿Me alenté o algo así? No sé qué pasó. No sé qué pasó, pero... ¡Uy! ¿Qué pasa? Hay otro méfiles. Hay otro méfiles. Claro, se me había olvidado. ¡No! 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 ¡No alcancé a esquivar, gente! Bueno, ahora sí estamos en problemas. Podemos ir por debajo de las cosas. Miren, somos invencibles prácticamente. Vamos en segundo lugar. Ya en segundo lugar no está tan roto. Tenemos que golpearla a Blaze. No la vamos a poder alcanzar tan fácil. Blaze es bastante veloz. No la vamos a poder alcanzar tan fácil. ¡Au! ¿Qué pasó? ¿Quién tenía invencibilidad? No puede ser el primer frame. ¿El primer frame de méfiles no es invencible? No, gente. Ya quedé en tercer lugar. También que iba, ¿eh? También que iba. No puede ser que me dio, gente. El primer frame no es indestructible. No, gente. Ya lo descubrimos. El primer frame no es indestructible, pero... La carrera estuvo buena. El primer frame no es indestructible, gente. De haber sabido, hubiera esquivado esa bola de fuego, gente. Me confié demasiado. Pero estuvo bueno el combo que le hicimos a la Blaze. Vamos a recoger aquí nuestro combo. Nuestra misión, gente. Estuvo bueno el combo que le hicimos a la Blaze. Estuvo muy, pero muy bueno. Bueno, miren, tenemos 1,800, más de 1,800 anillos. Digo, cartas. Y tenemos el taller de Tails todavía. Ok, gente. Se quedó atascado por un muy buen rato, ¿eh? Se quedó atascada la carrera por un muy buen rato. Pero bueno, ya por fin tenemos aquí... Cuidadito con estos. Cuidadito, protégete, protégete. Protégete. Se ponen muy agresivos, ¿eh? Cuidadito. Ay, cuidado, 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 gente. Que se ponen súper agresivos, ¿eh? Se ponen súper agresivos. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, ¿por qué a mí me dio? ¿Por qué a mí me dio? No, ¿por qué? Me estoy estrellando, gente. Se está volviendo complicado esto. Jugar contra tantos mefiles es difícil. ¿Qué? ¿Qué? Fue, fue este niño, fue este mugre Dark Spine Sonic. Órale. ¿Eh? Órale, Dark Spine. Cuidado, cuidado. ¿Somos más rápidos que Dark Spine? ¡Au! ¿Por qué me dio? No, gente, se está poniendo complicado. ¿Cómo vamos a ganar? Cuidado, cuidado, cuidado. Estamos todos pegados. No, ya valió, gente. Ya valió, ya valió, ya valió. No, no, agarré el Dark Spine. Cuidado, cuidado, cuidado. No. ¡No! Me puse nervioso, gente. Me puse nervioso y quedé en segundo lugar. Me puse bien nervioso y quedé en segundo lugar, gente. Pude haber quedado en primero. Pero me puse muy nervioso. Me puse demasiado nervioso. Lo siento por los gritos. Pero aún así estuvo buena la partida, gente. Vamos a jugar otra. Miren este ejército de Méfiles. Nos está yendo bien. Creo que nos quitaron trofeos porque... Porque la carrera anterior me expulsó de la carrera... De la carrera donde... Vacía. ¿Qué? ¿Cómo? ¡No, ya basta! A ver. Muy bien. Vamos a aprovechar aquí el... Recuerda que... Miren, así no le dimos. No le dimos. No se esquiva. ¡Qué hábil! ¡Qué hábil, gente! ¡Qué hábil! Se la sabe muy bien. Esta no la pude esquivar. Excelente. Cuidadito. Cuidadito. Vamos en primer lugar. Muy bien. Ok. ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? Me vinieron tres. Me vinieron tres, gente. Alguien me spameó tres, ¿eh? Alguien me spameó tres mientras me movía. O tal vez fuera la combinación de todos... De todos los ataques. ¡De los jugadores! ¡No! Gente, ¿qué me dieron? Con todo, ¿eh? ¡Cuidado! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡No, gente! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! Gente, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Sí se pudo! ¡Uh! ¡Sí se pudo! ¡Guau! Está bien difícil jugar contra tantos méfiles, gente. Hasta da miedo, ¿eh? ¡Hasta da miedo! Pero qué difícil es jugar contra méfiles, ¿eh? Sí está... Está un poquito rotillo. Está un poquito rotillo. Díganme en los comentarios qué opinan, gente. Vamos a darle una última partida y con eso vamos a finalizar el vídeo. Más mil millones de méfiles y un Metal Sonic Parca para darle... Para ponerle... O sea, la cereza al pastel, gente. Un Metal Sonic Parca para ponerle la cereza al pastel. Yo soy el más... El méfiles más rápido, ¿ok? Bueno, está bien. ¡Quítate, Metal Sonic Parca! ¡Te odio! Odio ese personaje, gente. Está rotísimo el personaje. ¡El Metal Sonic Parca! ¡Sí, mira! Como que me toques, como me toques... Como me toques, Metal Sonic Parca... Como me toques... ¡Qué bien! No voy a poder alcanzarlos. ¡Les dimos! ¡Guau, qué buena! ¡Qué buen boost! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡El Metal Sonic Parca está con todo! ¡Joder! ¡No! ¡No, no, no! No me puedo ir así, gente. El Metal Sonic Parca me estuvo... ...molestando muchísimo. ¡Vamos a jugar otra partida! Está roto el méfiles, ¿eh? Está muy roto. Y va a ser difícil, aunque lo nerfen... ...va a seguir estando roto. Porque lo que lo hace roto son sus meras habilidades, gente. No la fuerza que tiene, no la velocidad que tiene, no la velocidad que tiene, las habilidades que tiene, gente. Las habilidades son las que lo hacen roto. El tipo de habilidades que tiene... Cuidado, 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 ¿eh? Cuidado, necesitas mucha habilidad... ...para poder esquivar todas las habilidades de méfiles. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Miren, miren! ¡Ah! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Qué pasó? ¡No manches, gente! ¡Está bien difícil! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Nunca los voy a alcanzar! ¡Wow! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se vuelven locos, eh! ¡Se vuelven locos! ¡No! ¡Quítense! ¡Quítense de mi camino! ¡Ah! 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 ¡Uh! Lo que pasa es que está increíblemente difícil poder esquivar esos fantasmas y a la vez jugar. A la vez esquivar los obstáculos, los fantasmas y ganar. Es prácticamente imposible. Pero bueno, miren este Metal Sonic Park, ya tenemos que destruirlo. Muy bien, hay que quedarnos detrás. ¿Qué pasó ahí? ¿Eh? Que se llegue con la mugre sierra. ¡Cuidado con el Metal Sonic Park, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el Metal Sonic Park! El problema aquí es que el Metal Sonic Park copia las habilidades y se las está copiando al Infinite. Igualmente, les sigo diciendo Infinite. Y el problema es que, pues, eso hace que haya más fantasmitas por todo el campo y se vuelva más difícil. ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! Ok, tenía que hacerme de ese. ¡Cuidado! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Uh! ¡Wow! Estuvo complicado, eh! Pero bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Les haré así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita, gente. Y bueno, ya saben, vayan al Discord para que platiquemos ahí, para que hagamos videos. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!